¿Cómo se defiende el medioambiente y los derechos de las mujeres, de los indígenas, de la comunidad LGBTI tiene un alto precio en Honduras? La muerte. Un precio que han pagado activistas admirables como Berta Cáceres, Nelson García, Paola Barraza y otros cientos asesinados en las últimas dos décadas. Ciertamente, Honduras no es un caso aislado. En México y Guatemala la situación de impunidad, vulnerabilidad y persecución de los defensores de derechos humanos es más que preocupante. Pero denunciar las prácticas ilegales y abusivas de la industria hidroeléctrica, la minería y la agroindustria prácticamente se ha convertido en una sentencia de muerte en Honduras. Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas se aprobaron hace cinco años para aplicarlos en todos los acuerdos económicos y comerciales. Vinculemos legalmente a las empresas y a los gobiernos y seamos escrupulosos en su cumplimiento. Los defensores de derechos humanos son la esperanza de Honduras, un país arrasado por la violencia y la impunidad. Ellos son el motor del cambio democrático. No olvidemos por un segundo que nuestro deber es protegerlos y a ellos nos hemos comprometido. Como dijo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Gracias.